¿Qué tal amigos? Para hoy, Suburbier, Kölsch. Así es amigos, para hoy tenemos de la cervecería Suburbier, una cerveza de estilo Kölsch, que es un estilo alemán de la colonia Alemania. De hecho, Kölsch significa colonia. Y me parece, si no estoy mal, es una denominación de origen. Es decir, la cerveza, para que tenga ese nombre Kölsch, tiene que ser hecha en la colonia Alemania. Pero bueno, las cervecerías artesanales para recrear el estilo, pues igual la llaman Kölsch. Está hecho, es una cerveza de fermentación alta, es decir, es una ale, pero se acondiciona en frío como si fuera una lager. Saben que las lagers se tienen que fermentar en frío y se almacenan en frío y tardan un poco más en estar listas para el consumo. En este caso, es así. Y bueno, es una Kölsch, las Kölsch nacieron para combatir esa invasión de Pilsen que había en Alemania en esa época. Hoy en día es un estilo más. Y hoy lo vamos a probar de esas muy buenas cervecerías de Suburbier. Vamos a entonces abrir la lata. Servimos. Tenemos entonces una cerveza dorada, pajiza, con destellos amarillos, muy bonita. Una cerveza que tiene una actividad media de carbonatación, una espuma blanca de buena retención. Se ve bastante limpia y bueno, se ve un poco como opaca, pero muy, muy poquito. Y se ve, y esa es la precisión que tengo. Se ve bastante refrescante y provocativa. Entonces, bueno, vamos a ver que tiene esta Kölsch de Suburbier en nariz. Uff, tiene aromas frutales. Viene el aroma de las maltas a pan, a galleta, a grano de las maltas. Muy, muy, muy ricos aromas. Tal vez un aroma floral, herbal. Pero lo que domina es el aroma de las maltas. Es de aromas muy maltosos. Como les dije, a pan, a grano, al grano de la malta. A un poco de miel también. A galletas de agua, de galletas de soda. Galletas cracker. No sé cómo le dirán en su país. Bueno, aromas muy ricos. Entonces, vamos a ver que tiene esta cerveza en boca. Salud. Bien, de un cuerpo ligero. Tiene carbonatación media en boca. Y luego se siente un amargor como unas notas a cítricos. A cáscara de limón. No persiste en boca ese amargor. Así que es bastante disfrutable. Es bastante amigable. También es dulce. Digamos que el amargor que tiene es para equilibrar ese dulzor que tiene. De las maltas. Del grano. Todo eso que les mencioné que estaba en aroma. También lo tienen en boca. Es de un final seco. Y muy disfrutable. Muy buena cerveza. Me encantó. Me encantó. Es una cerveza que tiene, en resumen, buen dulzor. Un amargor para equilibrar ese dulzor. Mucho carácter a maltas. A granos. Y obviamente un final seco de carbonatación media. Que la hace una cerveza de muy alta tomabilidad. Y muy disfrutable. Ese cuerpo de medio abajo pues la hace muy refrescante también. Y que bueno, se puede disfrutar en las piletas ahora en verano. Es una cerveza que puede, por lejos, ser una cerveza piletera para un asado, para la playa, para la pileta, para la piscina. Así que, muy buena cerveza de suburbio. Me gustó mucho. De verdad. Yo prefiero, de verdad, prefiero más las Colch que las Pilsen. Porque las Pilsen son un poco, el carácter de las Pilsen es un poco más amargo. Y como ustedes saben, a mí me encanta la cerveza más dulce. Esta cerveza es un poco más dulce que una Pilsen. Y que en todo caso, bueno, al final es una cerveza muy seca. Es en retrogusto una cerveza seca. Así que eso le da una muy alta tomabilidad a esta cerveza. Puedes tomar una cerveza de estas una tras otra y no se te va a cansar el paladar. Así que, bueno, muy buena cerveza de suburbio y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Nos vemos. Salud.